Liga, campeón de Copa, campeón del mundo, campeona del Mundialito, en definitiva, tremendo la cantidad de títulos que tiene en el Real Madrid Iker Castillas. Se va a guardar un minuto de silencio en el Santiago Bernabéu, Ricardo. Se va a guardar un minuto de silencio en los distantes, anunciándose por megafanía, digo, por Ricardo Zunzunegui. Sí, sí, eso es, en memoria de Fernando Zunzunegui, que fuera jugador del Real Madrid, un minuto de silencio, los dos equipos guardando los respetos solamente en el terreno de fútbol. ¡Gracias! 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 Va a comenzar con el Real Madrid a la izquierda y su pantalla hacia la derecha, el Atlético de Madrid. Va a poner la pelota en movimiento el equipo blanco. Ahí está en el círculo central. Garrett Bale fuera por la derecha. Cristiano Ronaldo que recibe de Karim Berzema, la pelota atrás para el Real Madrid, que juega por mediación de Luka Modric, ha entregado la pelota hacia la banda para Coentrao este juega con Kroos decide nuevamente Modric y Sergio Ramos devuelve la pelota al alemán en la banda izquierda Coentrao, intentando salir por ahí delante de Raúl García al Real Madrid que como no lo ve claro, toca la pelota atrás y la mantiene jugando entre los defensores y los centrocampistas, Pepe viene Kroos a buscar la pelota, delante de él el mexicano balón a la banda para Fabio Coentrao Coentrao que toca atrás sobre Sergio Ramos, círculo central y a campo del Atlético de Madrid Luka Modric con Álvaro Arbeloa Atlético de Madrid de momento esperando posicionado con dos hombres arriba Madario Mazzukic y Raúl Jiménez y una línea de cuatro por detrás, la defensa prácticamente 15 metros por delante de la frontal del área grande y el Real Madrid que desde que se ha iniciado el partido primer minuto de encuentro sigue manejando el balón cambio de orientación de Sergio Ramos pelota que llega a Arbeloa Arbeloa que juega sobre Modric Modric toca en corto sobre Sergio Ramos Sergio por dentro buscando la incorporación de James James nuevamente para Sergio Ramos Toni Kroos Kroos entregando la pelota para Pepe abre Pepe el balón Pepe que juega sobre la banda Luka Modric toca la pelota Gareth Bale Bale entregando el balón para Arbeloa Arbeloa en corto Jame viene Toni Kroos apertura de Kroos hacia la banda entrega la pelota para Bale busca doblar por ahí la pared no sale el primer balón que toca la Atlética de Madrid lo hace Diego Godín echa la pelota fuera ya está sacando de banda el Real Madrid en este primer casi camino de los dos minutos de partido el Atlético de Madrid que se ha intervenido con ese despeje de Diego Godín se le ve tranquilo al Atlético donde está y el Real Madrid no quiere ni mucho menos hacer que la pelota se mueva en zona de riesgo esa entrada a Sergio Ramos fue reclamada como falta el colegiado dio ley de la ventaja porque la seguía teniendo el Real Madrid ahí está la entrada de Raúl Jiménez saque de banda para el Atlético de Madrid y sobre el minuto dos llega la primera posesión de los colchoneros sacará de banda Juanfran Juanfran tiene delante a Gaby va a jugar arriba intenta peinar de cabeza a Raúl García Sergio Ramos despeja en el círculo central van a pelear a Gareth Bale y Coque también Raúl García con Toni Kroos hacia atrás echó la pelota coentrao Sergio Ramos que despeja con su pierna izquierda volea que llega sobre el círculo central tocó de cabeza a Santiago ganándole el salto a Karim Benzema ahora fueran con todo Manchukic y Pepe atención que ha quedado ahí Coentrao quejándose de un golpe en la espalda en los riñones en la Atlético de Madrid que echa la pelota afuera y llega la presión sobre Mateo Laot que ya se ve venir la situación la situación de los jugadores del Real Madrid antes de que llegara Mike que ya está de 19-11 que ya se espera pues si la rodilla de Raúl García ahí está pues justo en los riñones ahí de Fabio Coentrao lo hemos podido percibir en esa repetición difícilmente lo puede ver no la había visto evidentemente el árbitro pero ahí le vemos la rodilla sí, fue a faltar claro claro, ha faltado Fabio Coentrao y además es que la zona en la que le ha golpeado con la rodilla es una zona que no tiene defensa el riñón ahí encima de los riñones y por lo tanto ha tenido que ser muy dolorosa como ven ahí el impacto con la rodilla en el riñón izquierdo de Fabio Coentrao que va a quedar ahí tocado porque esa es una zona muy dolorosa sigue quejándose Coentrao que ya se ha recuperado ya se ha vamos, recuperado ya se ha levantado recuperado no el balón lo tiene el Atlético de Madrid se lo devolvió el Real Madrid que había sacado la pelota fuera para que fuera tendido Coentrao por arriba Miranda tocó la pelota Manchukic pocas opciones tenía ahí Manchukic a esa altura peinar hacia atrás no había nadie juega el Madrid Toni Kroos Kroos que abre la pelota sobre Arbeloa el Atlético de Madrid en la táctica de esperar en su campo Gareth Bale Benzema corta la pelota Coque la juega con Tiago Tiago para Manchukic salida de primeras del equipo de El Cholo tocó Gabi la echó fuera saque de banda va a sacar Pepe lo hace sobre Sergio Ramos Sergio Ramos toca para Tommy Kroos Kroos apertura para Cristiano que entrega para James James de primeras recula para hacerse con la pelota ahí Moyam intentó ahora el Real Madrid por velocidad sorprender con el desdoblamiento de Cristiano y James James sorprendió sobre todo a mí y luego Karim Benzema y unos cuantos más no sé lo que intentaron hacer evidentemente supongo encontrar a Karim pero lo tenía muy difícil la velocidad a veces es enemiga de la precisión esta fue una de ellas no le pegó bien a la pelota James y el balón se fue desviado hacia la portería de Moyam muy lejos de las posibilidades de Karim Benzema Raúl García intentando bajar la pelota lo hace entregó para Gabi Gabi para Mamsuki quería jugar con Raúl Jiménez no lo encontró el rechace balón que recupera para el Atlético de Madrid Siqueira juega Godín ensanchando el campo abriéndola atrás para su guardameta Moyam bueno Carlos hace unos momentos decía que vamos a ver un comienzo trepidante todo lo contrario me equivoqué yo también yo pensé que la cosa iba a empezar por la velocidad en la presión el Atlético de Madrid ha empezado manteniendo las posiciones en plan línea Maginot y esperando que el Real Madrid que se abrieran para encontrar una posibilidad sobre Moyam ahora empiezan a romperse las actividades con Gareth Bale que lo intenta por la derecha ha venido al cruce Diego Godín con ventaja para jugar sobre Coque Coque apaga para jugar por dentro se equivoca le robó la carnet ahí Modric ha entregado la pelota sobre Kroos Kroos para Cristiano Cristiano para James aparece Benzema todavía la pelea el balón para Cristiano la orienta para el disparo ya no tiene hueco tres hombres le cierran ha tocado la pelota atrás para Coentrao Coentrao insiste con su confatriota ahí está en la banda Cristiano que ha sido el primero Raúl García va a entrar en el área el recorte no le termina de salir y recupera la pelota el Atlético de Madrid sale el capitán Gabi entrega para Raúl Jiménez el control largo llega Toni Kroos tarde y el falta del alemán la pelota quedó muy dividida por el mal control del mexicano quedó golosa para la entrada de Toni Kroos que llegó tarde hizo falta ahí bajó la pelota como pudo como era precisamente yo creo que el balón de James no iba hacia él sino hacia Cristiano por detrás a golpear la pelota Miranda cuando se recuerda como es habitual en el minuto 7 en el estadio Santiago Bernabéu Juanito sacado largo el defensor central de Brasil en la última convocatoria balón preciso de Koke por dentro para la entrada en diagonal de Raúl García que tantas sorpresas ocasionan a los rivales esa combinación entre Koke y Raúl García a sacar de banda el Atlético de Madrid toca Koke directo al segundo palo se hace con la pelota Casillas seguro ahí antes de que llegue Raúl García antes de que llegue Manzukic tocaba la pelota Kroos por la derecha para la salida juega Gareth Bale recibió el balón momentáneamente en la entrada de Koke saque lateral juega el Madrid Gareth Bale jugó atrás para Pepe Pepe para Kroos Kroos sobre Luka Modric Modric que cara colea delante de Raúl Jiménez pilota que huela hacia Sergio Ramos intenta llegar no lo va a conseguir ahí Fabio con entrao saque de banda no diré que partido con miedo Michael ni mucho menos pero sí con mucho respeto con el que ha iniciado el juego cualquiera de los dos equipos y prudencia pelota para el Real Madrid la robó nuevamente el equipo de Carlo Ancelotti juega el balón a Pepe hacia la zona de Bale donde le gusta para correr delante Siqueira balón por dentro ha cortado Godín llegaba ya por ahí Karim Benemad Thiago presiona Bale la saca Miranda hacia la zona de Mario Mantzukic anticipó Pepe arriesgando y lo hizo bien para el Madrid saque de banda juega el Atlético de Madrid a la altura del banquillo que hoy ocupa que hoy ocupa el Mono Burgos última jornada y otras tantas que quedan balón para Mantzukic Raúl la pelea Coque cae Coque se lleva el balón a Sergio Ramos balón que le queda a Godín la juega hacia la banda llega Siqueira que intenta irse de Bale juega por dentro Mantzukic le devuelve la pelota Arbeloa no llega mete la puntera Arbeloa y es saque de esquina el defensor del Real Madrid en primera instancia que había quedado detrás de la jugada metió la puntera y evitó la cometida de Siqueira saque de esquina es el primer cambio de ritmo que hemos visto en el partido a golpear la pelota Coque estamos prácticamente en el minuto 10 de la primera mitad Raúl García ocupando Mantzukic el primer palo obstaculizando a Casillas hacia él va la pelota gol de Thiago el Atlético de Madrid le vuelve a marcar balón parado al Real Madrid no llegamos al 10 Thiago a la corta en el primer palo acaba de marcar el primero de la tarde noche en el Bernabéu 0-1 golpea primero con su arma preferida el equipo del Chodo Simeone bueno el saque de maravilla como comentaba el nuevo cambio de ritmo que vimos Siqueira penetrando por la parte izquierda y el saque es maravillosamente hecho pero tiene Coque encontrando a Thiago la importancia en el primer palo en marcar por delante del atacante no detrás del atacante y mira Benzema está detrás de Thiago es cierto que Cristiano Ronaldo está por la parroquia pero Karim Benzema no puede hacer nada para evitar ese rematicista justo detrás detrás es atrezo no pinta no pintó porque pintó el primer primer partido es Thiago ya dola remata francamente bien Benzema no tiene ninguna opción de llegar desde donde arranca y la altura del centro Michael no sé si evita la posibilidad de que Casillas salga porque viene muy por abajo atención al Madrid juega a Modri se intentaba el golpeo al área y metió la pierna a Godín se queda de esquina no hay ningún caso y que Casillas puede salir por el corte de ese gol enfado tremendo de Karan Chelote que estaba viendo el partido en la zona técnica se ha sentado rápidamente para hablar con Fernando Hierro con Paul Temé porque es el tercer gol de la temporada que le marcan al Real Madrid en jugada balón parado es una nota uno más hoy más el de los Supercopos también atención a Modri le pone el punto de penalti intenta rematar a Iker Elpey llega Pepe al salto con Manzuki la engancha a Godín que quiere salir le roba la pelota a Pepe la juega sobre la banda Karim Benzema intenta irse ahí aguantando Juan Fran Torres y el saque de portería creo que ha dado Mateo Lau eso es lo que me parece que ha señalado efectivamente saque de puerta vemos efectivamente la altura la falta de altura por decirlo de una manera para el portero que lleva ese filtro lo hace muy complicado al producirse además un par de metros por delante del primer palo el remate el remate es fantástico todo esto viene con fuerza pero el giro es perfecto sí pero un tercio del mérito del remate de Thiago es un envío lleva con fuerza tocada la pelota la pelota para el Madrid en el medio jugando con Luka Modric intentaba jugar para Karim Benzema bueno ya se ha abierto el marcador juega la pelota al Real Madrid entrega el balón ahí en corto quiere jugar el equipo de Carlo Ancelotti Luka Modric para Kroos se va hacia la línea de medio Cristiano Ronaldo que ahora viene por la derecha intentándole en solitario se asocia con Gareth Bale Gareth Bale para Cristiano cae ha sacado la pelota larga Siqueira el Bernabéu reclamando falta sobre el astro portugués tocó la pelota como puro Manzuki recupera con un grupo en el Madrid mete o intenta meter un pase por dentro filtrado Luka Modric la saca el Atlético atención a la salida Koke va con todo Armelúa y consigue robarle la pelota al Internacional del Atlético de Madrid la pelota para Cristiano por la derecha va a atacar Cristiano Ronaldo se ha abierto el marcador Michael apenas en el minuto 10 de partido dicen los amigos de Biwin que pueden marcar los dos en la primera mitad pues si antes del gol del Atlético de Madrid pagaba 4 euros que marcaron los dos pero ahora ahora si marca el Real Madrid pues paga 1 euro 87 antes de descanso bueno pues va a lanzar de portería la pelota el Atlético de Madrid oye al lanzamiento a la pelota que ha tocado Sergio Ramos echando la pelota fuera echándola fuera va a sacar de banda Juanfran Torres ahí está Juanfran ganando unos petritos acercándose a la divisoria al final jugó hacia la cabeza de Raúl García conseguido peinar arriba para Raúl Jiménez pelea Raúl García en línea se la da a quien no hace falta que se la dé nadie en línea porque el árbitro ha pitado falta cometida contra el Real Madrid balón que juega el Real Madrid desde la posición de Arbeloa recibió de Sergio Ramos y entrega para Gareth Bale Bale por la derecha intentando encontrarse con Cristiano se va a ir en velocidad de Godín ahí le dobla busca el centro segundo palo atención al remate arriba le pegó yo creo que no buscaba ni mucho menos esa clase de remate James el balón golpeó rápidamente según salió de su bota izquierda en el suelo se elevó con algo de incertidumbre porque parecía que podía colársele a Moyá por el otro ángulo pero la pelota terminó por encima del travesaño se puede colocarlo con el interior y lo dio exactamente mal a sacar de puerta el Atlético de Madrid 14 de la primera mitad ha dado ya ha marcado el primer gol de la noche en el conjunto visitante Real Madrid se acerca hacia la portería de Moyá corre Raúl Jiménez ventaja para Pepe ¿esos son pitos a Casillas? son pitos muy difícil de interpretar no sé si es a Iker Casillas pero evidentemente era cuando el balón ahí no sé si era con la presión pero eran pitos cuando el balón iba hacia la proximidad del guarda meta del Real Madrid atención que ha robado la Atlética de Madrid Manzuki que se deja caer me da la sensación el colegiado tiene la misma porque acaba de señalar saque de portería va a sacar Casillas parecen quizá más hacia Manzuki por la pelea que está teniendo con los centrales del Real Madrid por eso es bueno por rifirre esas peleas que están teniendo en cada salto en cada jugador en cada balón dividido ha sacado Miranda al salto de cabeza Sergio Ramos la controla en el centro el terreno de juego Luka Modric abriendo para Coentrao pero delante Raúl García Cristiano intenta prolongarla para James pero con la plancha por delante no se dio la impresión James el balón terminó en las manos del guardameta de la Atlímpica de Madrid no obstante no obstante lo último de esta jugada con Manzuki es un pase de Pepe Algorod lamentable el regalo regaló a Manzuki quizás no fue el momento para esas exquisiteses de Pepe al salto de cabeza Sergio con Raúl García saque de banda para el Atlético de Madrid creo que hubiera ganado las dos primeras por arriba Raúl García es ahora cada vez que va un balón largo hacia él es Sergio Ramos el que sale del centro de la defensa a pelearla la pelota para Thiago el autor del tanto del Atlético salva la primera entrada continúa tocando Thiago ahora atrás para Godín presiona Cristiano deseado en solitario Moyá tan largo hacia la banda Boca Raúl García la mantiene en el campo Sergio Ramos la echa afuera no quiere complicaciones con Raúl Jiménez el saque de banda para el Atlético de Madrid en San Sebastián hace un par de semanas pues Magui tiró un mal encaje al recibir un gol a ver que es el tributante que tiene ahora se esfuerza Juanjo la pelota se ha quedado sobre la línea atención que viene la línea de fondo ahora lo con todo Sergio Ramos a llevársela saque de esquina para el Atlético de Madrid se enfadaban los jugadores del Granadero que el mismo que ese balón que esa pelota había salido difícil de interpretar difícil de verse salido en su totalidad a ganar esquina al Atlético de Madrid 17 minutos y medio de partido pelota que va a poner en juego el primer palo Thiago de nuevo al salto la pelota suelta dentro del área la ETA rematará Mantzuki se la lleva finalmente Karim Benzema bueno podemos decir de un índole que nadie sufre sufre con Guas gol parado en este caso no acabó en gol pero evidentemente no está nada cómodo con esas situaciones juega la pelota hacia atrás el Real Madrid y Lucas Madrid con Casillas y esto no se puede confundir con una posible recriminación a Mantzuki era Casillas el que tenía la pelota con muchos que llegaron pitidos desde la grada juega la pelota James abre James a la banda corre con un campo por allí que ha entrado con mucho espacio puede poner el centro ha pegado a la pelota en las botas de Raúl García despeja Miranda corto el balón para Kroos la echa por delante para James intenta gocir con Benzema buscó sorprender ante la presencia adelantada del guardameta James se había quejado de que le puede tocar a Benzema le habían hecho falta Mateo Laoz había dado la ventaja y las protestas del colombiano Ricardo acaba de costar Cartulina si por protestar a Mateo Laoz no le gusta que protesten en sus decisiones ha hecho una mano Cristiano Ronaldo pero por lo menos en protestas entendió que le había hecho falta al jugador de la López de Madrid primera Cartulina María del partido por protestar para el colombiano James del Real Madrid esta es la acción de la que se quejaba James acción de Thiago sobre su carrera para derribarle ha sacado largo ya al salto Arbeloa con Manzúkic falta de Manzúkic no deja seguir el colegiado pelota para el Real Madrid se queja ahora Ancelotti de esas acciones que no están siendo señaladas por Mateo Laoz se lo dice el reloj dice que ha saltado con el codo Manzúkic y está encantando dar explicaciones al lateral del Real Madrid que mira al asistente también protestando Carlos Ancelotti pelota la banda para Coentrao Coentrao tiene por detrás de él a Toni Kroos recibe Kroos viene por dentro James se desmarca en el área Karim Benzema ha ganado la pelea con Miranda vino la ayuda de Godín saque de banda saque de puertas de esquina para el Real Madrid estaba el Madrid antes quejándose de las acciones cometidas por Manzúkic en la misma medida evidentemente ahora en la pelea con Miranda de Benzema no ha habido protesta balón al segundo palo balón que se eleva el remate con dificultades de Karim Benzema y de Pepe Pepe que consiguió conectar terminó las manos de Moya ahí está el remate del central del Real Madrid ya está el Atlético jugando en ataque con Raúl García para un Manzúkic que está muy suelto muy solo meto la pelota en Sergio Ramos y la pitada crece ¿verdad? es claro la pitada es para Casillas cada vez que entra en contacto con el balón son esa pitada alta clara nítida por parte de un sector de Santiago Bernabéu de Caíker Casillas el capitán del Real Madrid es decir que no está pasando los mejores momentos en cuanto a la comunión con parte de la grada está a punto de decir esto Ricardo que en las otras ocasiones en la temporada pasada y en esta en la que han llegado pitada para el guardameta inmediatamente había una reacción del Bernabéu que no estaba pasando ahora y que acaba de pasar el público la mayoría ha reaccionado porque creo que en la otra parte del Bernabéu no es lo seguro que era hacia Iker en concreto pero una vez que se queda muy claro que así ha sido pues ha reaccionado me estaba extrañando eso porque ya había pasado otras ocasiones pero enseguida la mayoría del público reaccionaba con una ovación a Iker Casillas y en esta ocasión había habido ya tres pequeñas pitadas al guardameta sin que hubiera respuesta del Bernabéu balón que juega Kroos hacia la banda para Bale toca la pelota Siqueira Siqueira para Coque Coque ante Arbeloa juega con Thiago Thiago arriba Raúl Jiménez toca Thiago nuevamente cabe y se complica se la va a llevar James atención a la salida James quiere jugar con Cristiano la pelota hacia Benzema ha tocado Godín y va a haber falta y por lo que parece cartulina amarilla en una zona de más para el Real Madrid extraordinariamente buena para el disparo de el jugador portugués aunque es James ha caído con una bala a pedir la pelota le da que será para Cristiano el uruguayo decía que no parecía indicarle Mateo Laoz que era como la segunda lo tenía muy claro el colegiado esa zancarilla clara de Diego Godín el uruguayo una vez estaba tendido sobre el terreno de juego sobre Cristiano Ronaldo segunda cartulina María del partido la falta es clara y yo creo que la cartulina Michael también porque primero no llega la pelota y después por si acaso pasa Cristiano termina elevando la pierna para derribar en calcadilla al jugador del Real Madrid atención Ecuador de la primera mitad 0-1 en el marcador y a balón parado lo va a intentar el Real Madrid suerte preferida del Atlético en esa es un buen perfil para Bale en esas acciones son los córner para el Madrid son las faltas Cristiano Bale Bale Cristiano coloca la barrera Mateo Laoz mucho que se ha traído el fraio ¿no? se ha traído ahí Spray ya y como decíamos en la novedad de la liga española es que es un Spray que se hace para pisarlo atención al lanzamiento de Bale golpea Bale y paró Moyá la pelota rechazada para Benzema la pone James la pide atención Moyá se lía ahí con Thiago Thiago debe decir vamos a ver me la has pedido me ha agachado y luego no la has agarrado es cierto es que me parecía que que Moyá llevaba con dificultades pero claro toca en la barrera toca en la barrera y toca en la barrera en realidad es un paradón Michael sí, sí, sí hay que corregir la la trayectoria del vuelo cuando ya se está en vuelo y eso no es fácil lo hace bien Moyá por eso sale tan rara en el rechace oportunidad para el Madrid a balón parado Moyá lo evitó el tanto del Real Madrid el del empate Raúl García toca la pelota para Juanfran Juanfran tiene por ahí a James ha jugado el balón para Thiago pelea Toni Kroos hasta llevársela con Gaby el balón para Gareth Bale Gareth Bale y Cristiano se están encontrando mundo mucho por la banda derecha se va por dentro dividiendo y cómo ha sacado la pelota Siqueira y con Ronaldo que Bale era muy egoísta y es que Ronaldo hizo muy muy solo la pelota arriba buscando a Raúl Jiménez de Mario Mandzukit Pepe que la controla juega atrás para Casillas llegan muchos más ya los aplausos se hacen notar en el Santiago Bernabéu cuando la tiene el capitán del Real Madrid arriba el envío de Fabio Coentrao para James está pasando una cosa que yo creo que ya no es ni mucho menos casualidad sino que tiene que ser producto del trabajo de Cárez Lanchelotti se están encontrando mucho por la banda derecha Cristiano y Gareth Bale y James es mucho más a veces una media punta que una centrocampista ahí va Cristiano otra vez por la derecha bicicleta cae en el área Siqueira penalti acaba de pitar Mateo Laoz Siqueira dice que no Mateo Laoz desde lejos lo tiene más que claro más que claro se lo está diciendo a Siqueira cartulina amarilla la velocidad de Cristiano mató a Siqueira se la enseñó se la enseñó se la enseñó y luego llegó el recorte llegó tan tarde Siqueira que como verán ahí con la pierna izquierda lo que hace es una zancadilla clara a Cristiano Ronaldo penalti claro minuto 25 de partido Mateo Laoz lo tuvo clarísimo su línea también y Cristiano va a tener la oportunidad balón parado de empatar el encuentro penalti indiscutible ahí está el golpeo de Siqueira que no quiere que quita incluso quitar la pierna pero que traba en carrera a Cristiano para derribarle atención a Cristiano que va a lanzar Cristiano empata el partido el Real Madrid engañó totalmente a Moya gol del Real Madrid para empatar el encuentro en el minuto 25 bueno hizo la jugada y marcaba el gol del empate todo made in Cristiano Ronaldo y le está la derecha Michael sí estábamos comentando que está mandando mucho a Cristiano sofiarse con Gareth Bale por la derecha y en una de estas internadas trepidantes vertiginosas tan propias de Cristiano Ronaldo Siqueira dentro del área ha hecho lo que no debía y ha cometido penalti claro visto por Mateo Laoz inapelable Cristiano desde el punto fatídico la pelota para el Atlético ahora es el Real Madrid el que presiona y muerde abre Godín el balón sobre Juanfran se anima Juanfran le persigue James se va en velocidad ha tocado la pelota por dentro algo corta le dio tiempo al Real Madrid a robar James se multiplica en defensa lo intenta juega la pelota para Kroos ahí va la presión de Raúl Raúl Jiménez no pudo el Madrid intenta salir ahora consigue sacar la pelota al Atlético Raúl Jiménez sobre la frontal rodeado de jugadores del Real Madrid se va atención en el contragolpe el equipo blanco que control extraordinario de Karim Benzema se desmarca Cristiano viene Sergio Ramos la pelota nuevamente para Cristiano dentro del área al disparo le pega Sergio fuera de juego Sergio que había corrido todo el contragolpe terminó en el último momento en que la pelota fue para Cristiano Ronaldo metiéndose ahí lo van a ver en fuera de juego pues hizo muy bien Sergio Ramos limpiaba la jugada en la parte defensiva seguía la jugada hasta el área contrario y reacciona el Bernabéu ante ese penalti ese gol y esa última jugada y ese contragolpe del Real Madrid es lo que le gusta al público del Santiago Bernabéu reacciona en positivo apoyando a su equipo va a sacar Moya minuto 27 y medio empate a uno en el marcador en el derbi ha tocado de cabeza Sergio Ramos llega para poner la suya ahí Gami Fabio Coentrao que va a proteger el balón se va prácticamente sobre la línea de esquina pequeño roce entre Raúl Jiménez y Fabio Coentrao pegadito al asistente va a sacar el lateral de el Real Madrid juega la pelota el equipo blanco Sergio Ramos pelotazo arriba el que intenta llegar Tiago no lo consigue baja la pelota Cristiano quiere cazar la coque no lo hace atención a Arbeloa que se les marca le mete la pelota por allí Gareth Bale la quiere poner Arbeloa contra el trasero de Godín ha jugado Arbeloa al centro del terreno de juego Luka Modric da la vuelta se va de Manzukic cambio de orientación mala entrega ha robado la pelota Raúl García García juega sobre Tiago Tiago nuevamente para Raúl tiene por delante a Gabi juega nuevamente con Tiago recorta sobre Benzema entregó la pelota para el capitán Gabi juega sobre Juanfran en terrenos más tranquilos con menos presión de un Real Madrid que ya se ha organizado defensivamente Tiago viene a sacar el balón a Gabi devuelve atrás para Miranda juega largo Miranda Raúl García venía de fuera de juego ni siquiera participa Sergio Ramos Coentrao Coentrao para James James que cambia el juego para Bale Bale que controla con la cabeza nuevamente cerca del Cristiano Ronaldo Atlético de momento todavía no ha encontrado una solución para la asociación por este costado de Cristiano y Gareth Bale pelotas de Sergio Ramos Coentrao Coentrao con James James Sergio Sergio que cambia el juego para Gareth Bale Cristiano por dentro la pide Cristiano Cristiano que arranca devuelve para Gareth Bale cierran dos hombres Bale se la va a jugar recorta perfectamente sobre Coque atención a el centro a las manos de Moya pero tampoco estamos viendo la letra de Madrid diciendo apuros y tampoco es una gran amenaza a la zaga del Real Madrid hemos visto pues el gol en jugador de balón parado otro jugador de balón parado Madrid tiene dificultades pero tampoco estamos viendo muchas ocasiones James que abre un buen balón entregó la pelota hacia la banda atención a Gareth Bale Bale tiene por ahí Arbeloa que le dobla por la espalda en el balcón del área Cristiano Ronaldo y Benzema Bale le está buscando ve otro hueco el que tiene Coentrao que consigue llegar a la pelota para controlarla la puede poner en el área tiene espacio segundo palo ahí se hace con ella Moya sobre esa media hora James que cayó por cierto al lado de Mateo Lahod con una patadita que le lanzó por ahí Raúl García Mateo Lahod yo creo que amenazó a Raúl García pero no ha tomado otra decisión a sacar de banda Arbeloa charla de Godín y de Cristiano Ronaldo cuando está jugando ya nuevamente el Real Madrid por mediación de Cristiano apertura de Kroos para Arbeloa Arbeloa sobre Gareth Bale viene por dentro Modric Gareth Bale hacia la posición de Cristiano la dejada algo corta se la puede llevar Gaby choca con Arbeloa Arbeloa la reconduce para el Real Madrid anticipó Thiago la intención de Cristiano Ronaldo quiere jugar Thiago no tiene con quién ha abierto a la banda viene la presión del Real Madrid Siqueira Siqueira Arbeloa contra Coque Luka Modric ahí va Coque con todo choca con Arbeloa y esta vez sí le pitaron falta al Real Madrid ha sacado rápido el Real Madrid atención a Siqueira por la banda izquierda va a encarar sobre Arbeloa se va hacia la línea de fondo intenta llegar consigue sacar el centro queda muy corto se llevó la pelota Pepe saca Pepe el balón hacia el otro costado del campo donde está James va a presionarle bien Juanfran pero muy rápido James para jugar sobre Fabio Coentrao la salida a la contra del Real Madrid con Toni Kroos doble a Gareth Bale Cristiano de nuevo por la derecha encarando esta vez a Thiago si le va fácil busca el disparo fuera jugada probablemente después del recorte tenía más opciones con cuatro nombres del Real Madrid en el área que el disparo Bale por ejemplo estaban Bale James Fabio Coentrao y Benzema en el área Sergio Ramos dando instrucciones desde su posición y Moyá jugando largo hacia la zona de Arbeló ha tocado a Manzuki dentro del campo la pelota le cae a Luka Modric este juega con a Toni Kroos por dentro Cristiano que está siendo la auténtica referencia del Real Madrid en todos los lados del campo Miranda que evita la llegada de Karim Benzema ha tocado la pelota Cristiano le pegó el balón a Godín ha caído en los dominios de Siqueira Thiago bien jugando para Coque que salva la entrada de Arbelóa toca el balón nuevamente para Thiago falta Clara de Benzema aplausos del público porque hizo de otra cosa que no Benzema tener ese lenguaje corporal agresivo que tanto le le reclama a veces el público del Bernabéu dejó pasar la pelota Raúl ha llegado el balón a Mandzukic entregó el balón para Raúl García Raúl García recortando sobre Toni Kroos entrega para Gaby atención que ha robado Toni Kroos y esta es peligrosa en la salida del Atlético balón de Benzema para Cristiano que encara Miranda va a buscar el de nuevo Benzema largo el control de Karim Benzema y apareció Moyá y lo mismo que le aplaudían antes le recriminan ahora porque igual que no es fácil verle en ese gesto tan agresivo anterior tampoco es verle es fácil verle con un control de un balón tan largo Michael sí y Moyá hizo muy bien porque estuvo muy atento a la jugada Carlos juega nuevamente el Real Madrid el ataque del Atlético muere rápido Arbelúa que saca la pelota para Gareth Bale 34 de la primera mitad empate a uno en el Bernabéu Gareth Bale al centro del término de juego James se cruza por ahí con Manzuki falta del croata yo diría que Carlos es el jugador de Cristiano Ronaldo y Benzema es la primera vez que hemos visto Madrid desnudar la zaga del Atlético de Madrid es clarísima la oportunidad vuelve Cristiano por la izquierda Cristiano que se va hacia la línea de fondo saca el pase Miranda cortó la pelota la controla le da la despeja porque ese balón iba muy lejos del alcance de Manzuki quiere sacar Germán Monoburgos ahora mismo el equipo de atrás que presionen un poquito más arriba de lo que lo están haciendo en los últimos minutos Modric abriendo la pelota para James que se viene por la banda derecha ha tocado el balón para Arbeloa Arbeloa con Modric están los jugadores del Atlético de Madrid ahora demasiado separados entre lo que son los dos de arriba Manzuki y Raúl Jiménez y el medio campo y la defensa que prácticamente están pegados juega Arbeloa Arbeloa para James 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 en el costado derecho está pidiéndole a Arbeloa que le doble ahí va Arbeloa puede poner el centro quiere llegar a la línea de fondo le aguanta a Thiago ha tocado la pelota a Thiago el balón no va a salir por estas sigue con la pelota Arbeloa a punto de robar a Coque madre mía qué detalle espectacular de Coque el balón para el Real Madrid en el saque de banda juega Pepe toca para Kroos Kroos que entrega la pelota para Sergio Ramos el Madrid volcado sobre el ataque con prácticamente todo el equipo en posición de participar en el ataque Sergio Ramos con Toni Kroos también se incorpora Pepe viene a recibir la pelota James como interior tiene en la banda Arbeloa que es el que tiene más espacio le sale el paso Siqueira juega por abajo para Luka Modric en la frontal del área intentando atrapar jugadores ahí Gareth Bale el balón para Coque se la lleva el Atlético Coque la va a perder ha robado James ha tocado Arbeloa Arbeloa para Toni Kroos atención al posible disparo le pega duro pero muy desviado bueno es que el Atlético de Madrid no sale no sale de su propia área y hemos visto a Manjuki su hombre más adelantado a unos 35 metros lo potre de de Moyá eso no puede ser tiene que intentar presionar más arriba en el campo ese control largo de Karim Benzema el lamento de Cristiano Ronaldo y la buena intervención para el Atlético de Madrid de Moyá que estuvo rápido para evitar lo que parecía que llevaba camino de convertirse en el 2 a 1 para el Madrid Sergio Ramos que despeja toca de cabeza Gaby se hace fuerte ahí Raúl García con Sergio Ramos intenta aguantar la pelota Fabio Contrao devuelve Raúl García el balón al poder del Atlético de Madrid pero quiso meter un pase definitivo sobre Manzuki se ha sacado largo Casillas entregó la pelota para Bale Bale se va por dentro va a cruzar la divisoria tiene arriba Benzema en la izquierda James y en la derecha Cristiano habilita Cristiano salva la pelota como puede con la cabeza pero no el control de la misma entregó Manzuki atrás sale con la pelota Siqueira abre Siqueira el campo pegado a la línea de Cal viene por detrás de él a Coque sigue Siqueira busca el centro complicado que llegue la pelota a Manzuki se ha cortado Sergio Ramos con Toni Kroos jugando el balón delante del mexicano Raúl Jiménez apertura la banda para Cristiano Siqueira no está en su lugar ahí aparece Godín también Thiago para cerrar también Coque la pelota es de Bale apertura hacia la banda donde viene Karim Benzema le va a doblar a Fabio Contrado se la va a jugar Benzema ahí va el disparo de Benzema fuera el recorte de Karim Benzema por dos veces para encontrar una línea de disparo pero no cogió portería a su intento bueno al último estoy comentando Kans que está defendiendo muy hacia atrás ayudaría bastante que cuando Balón fuese hacia arriba está retenido algo para que luego la zaga puede subir un poco el centro campo puede subir muy importante que Raúl Jiménez y Manzuki sacaran alguno ahí lo intenta Raúl Jiménez la pelota recibida de Manzuki tarda un mundo en bajar no le da tú nunca la oportunidad para el disparo se le echó encima a Arbeloa y perdió una ocasión para sorprender ahí el Atlético de Madrid después de esa peinada simple de Mario Manzuki digo simple porque cuantos goles no habrá habido en la historia del fútbol el saque de portero peinada del delantero centro y una y una segundo punta que dobla ahora en el juego aéreo con la cabeza Manzuki es un fuerte serio ahí está intentando el Real Madrid por dentro con James que lo quiere hacer todo muy activo toca la pelota para Luka Modric entrega el balón para Gareth Bale Gareth Bale sobre Cristiano Ronaldo Ronaldo nuevamente sobre Bale Bale por dentro James toca atrás viene Toni Kroos incorpora Luka Modric Modric cambia el juego para Cristiano en la banda derecha preparado para el centro ahí recorta se va fácil de Coque la pone en el segundo palo Benzema para donde Moyá para donde Moyá al remate de Karim Benzema sigue el Real Madrid peleando también el Atlético Juanfran Miranda se le echa encima Sergio Ramos aguanta Miranda saca la pelota como puede el Atlético de Madrid dice el colegiado que sigue al juego el balón es de Raúl Jiménez le cruza poniéndole el brazo claramente Toni Kroos pero el colegiado dice que ahí no pasa nada pelota para Pepe Pepe que va a buscar el centro de cabeza consigue sacar la pelota momentáneamente el Atlético de Madrid aguantó Coque a Pepe pero no va a pitar la anterior la que le hizo Pepe a Coque que parada de Moyá absolutamente sensacional sensacional la parada ahora hemos visto otra vez Raúl Jiménez tiene que aguantar balones arriba si no Atlético de Madrid nunca saldrá si no es si los chicos arriba no lo aguantan la parada es esta picada abajo botándole y con una buena reacción de reflejo por parte de Moyá salva nuevamente al Atlético de Madrid Moyá vamos a llegar al 40 de partido con empate a uno sacó la pelota Godín hacia la esquina del área Raúl García para despejarla baja el balón Toni Kroos queda para Gareth Bale atención que la juega sobre Benzema con todo se la lleva Juan Fran Torres la juega arriba Miranda se queda con la pelota al Real Madrid y en el balón Sergio Ramos es un fantom Toni Kroos llega tarde Manchukit levanta la mano se disculpa pero eso no le va a evitar la cartulina esa falta sobre Toni Kroos ahora se disculpa con el jugador del Real Madrid entra ahí rápido Mateo Laoz porque iba Pepe también a apartar a Manchukit que simplemente en principio quería disculparse con el jugador del Real Madrid Pepe que atiende a sus compañeros se acerca por ahí a Arbeloa conversa Mateo Laoz con Mario Manchukit que le muestra la cartulina amarilla Manchukit y Toni Kroos que han convertido vestuario en el Bayern de Múnich por lo tanto deben de tener algún tipo de relación están los dos charlando sobre el césped de lejos uno al otro explicando la cuestión Toni Kroos no terminaba de intentar lo que le había hecho Manchukit cartulina amarilla para Mario Manchukit ahí está con la pelota Toni Kroos ha jugado la banda nuevamente para Cristiano que sigue rodigándose por la derecha va al centro primer palo despeja Godín con la tibia saque de esquina el Madrid sin duda Michael después de ese primer gol del minuto 10 de partido ha ido dominando poco a poco el juego bueno sobre todo desde que marca Ronaldo va a jugar a James desde la banda balón al segundo palo se eleva Pepe intenta llegar a la pelota Cristiano no lo consigue saque de portería como ya que se va tranquilamente a la frontal de su área grande para poner la pelota ganar un poquito de descanso para los suyos los últimos 5 o 10 minutos de partido están viéndose no diré que superados pero si aplastados contra su portería dice el colegiado que se levante en la pelea con Arbeloa el balón lo tiene Toni Kroos Kroos que entrega la pelota para Sergio Ramos Sergio Ramos se equivoca atención que ha robado la pelota bueno se la encontró ahí Raúl García que tampoco estaba muy fino en la conducción atención a Cristiano sobre la salida del Atlético de Madrid Cristiano puede abrir la pelota para la banda donde viene Gareth Bale sobre la misma esquina controla el balón con su pierna izquierda abre el centro segundo palo muy larga saque de portería es que claro la delantera de un equipo de fútbol en este caso Atlético de Madrid no está ahí solo para marcar a crear ocasiones pero hace un papel fundamental a la hora de defender cuando su equipo está siendo agobiado en esos minutos cada balón que va hacia arriba son frontones que vuelven no agarra ninguno por lo tanto el centro campo y el Atlético de Madrid poco a poco se van echando hacia atrás fundamental que Raúl Jiménez y Mandzuki sacara uno ha sacado la pelota larga el guardameta del Atlético de Madrid no llegó Mandzuki tampoco Raúl Jiménez hizo con ella Sergio Ramos jugó a Arbeloa largo toca de cabeza en el centro Gabi vuelve a la pelota Arbeloa intenta cazar la Bale el balón llega a Diego Godín por dentro intenta jugar Gabi abre hacia la zona de Mandzuki Mandzuki que buen toque entregó la pelota para Koke Koke consigue controlarla delante de Pepe puede armar el disparo le pegó con la pierna izquierda medio mordido sin peligro para la portería de Casillas sacará el guardameta del Real Madrid largo en medio arriba si la ocasión en este caso que haga prácticamente los poquitos pitos que ha habido en este último saque de puerta de Ike Casillas Sergio Ramos recortando delante de Mandzuki con entrado que le aguanta sobre la línea presionado por Raúl García consiguió sacarla para Kroos por dentro James muy activo James abre el balón para Cristiano Cristiano y Bale Cristiano que amaga el disparo desde ahí delante de Koke se va intenta meter para Thiago mete la pierna a Koke se la puede llevar juega con Thiago Thiago Gabi Gabi a la banda Mandzukic ahí la vuelve a perder escapó el balón a Mandzukic y vuelve el Madrid a tener la posesión de la pelota James entregó para Álvaro Arbeloa Gareth Bale Luka Modric Modric con Tony Kroos Tony Kroos lo intenta por el centro Benzema anticipó para el Atlético ahí Raúl García va con todo James intenta llegar Koke Koke Arbeloa saque de banda para y se va a acabar y se va a acabar pues no hay tiempo para más termina la primera mitad nos vamos al descanso Ricardo empate a un marcador bueno termina con ese abrazo entre Arbeloa y Koke por esa disputa del balón ese último balón en juego de estos primeros intensos 45 minutos adelantó el Atlético de Madrid por medio de Thiago con una jugada de saque de esquina empató Cristiano Ronaldo de penalti los jugadores que conversan lo hace ahora Sergio Ramos con James Rodríguez hablando de circunstancias del partido se retira Eker Casiquillas bastante serio recibiendo una palmadita de Echendo el delegado del Real Madrid lo hace también Raúl García Fabio Coentrao el último en abandonar el terreno de juego va a ser Cristiano Ronaldo que reaparecía hoy el autor de ese tanto también Moyá otro de los protagonistas salvando en dos ocasiones al Atlético de Madrid y lo hace Mateo Laot después de estos vibrantes primeros 45 minutos en el Santiago Bernabéu en el descanso estamos volvemos al Bernabéu en la segunda mitad buscamos rebeldes el riesgo es grande y podríais acabar siendo fugitivos buscamos personas que sigan su instinto porque cuando lo salvaje habla por nosotros somos siempre los más rápidos forever faster mirado con la rampa a todos les cuesta mucho bajarla claro porque no todos tienen este botón Opel Mocha con control de descenso lo mejor en tecnología alemana es un coche alemán Mocha el 4x4 del año en Alemania ahora por 16.900 euros con 4.000 euros del equipamiento más tecnológico Hijo me he levantado pronto para ir en bici nuevo Seat León ST por 14.500 euros más espacio